¿Qué es el fallecimiento de Juan Vilos? Y falleció allí junto a sus familiares y de acuerdo a lo que nos han hecho llegar, gente allegada, nos cuenta que Juan va a ser trasladado sus cenizas aquí a la comarca Viedma-Patagones. Recordamos que además era productora de recuario, fue miembro de la Federación Agraria Argentina y en los últimos años tenía un rol protagónico y muy pero muy fuerte en la discusión para preservar el medio ambiente. Siempre se lo tuvo presente aquí con ese tipo de discusiones por su grado de compromiso, por su nivel de participación y tiene ese reconocimiento. Era un ingeniero agrónomo que ha estado siempre vinculado en estos últimos años aquí, en estos muchos últimos años aquí en la comarca Viedma-Patagones, en San Javier. Bueno, lo cierto es que en San Javier se integró la mesa de diálogo por el Río Negro, estuvo ligado al Club Jorge Ñubili y desde luego a la Escuela Agraria Carlos Esperacín. Son muchos los que han escrito más poquitas noticias para dejar su pensamiento, sus condolencias a la familia, así que como son tantos, no vamos a nombrar a ninguno para que nadie se ofenda, pero vale decir que Juan Silberio Vilos Loncar, de 93 años, que falleció en La Plata, era un reconocido vecino de nuestra comarca Viedma-Patagones con un fuerte compromiso y aquí lo han despedido y expresado sus condolencias muchos pero muchos vecinos de nuestra comarca. Vaya desde aquí también nuestras condolencias para la familia de Juan, a quien también conocimos y tratamos fundamentalmente los últimos 5 o 10 años, que tuvimos la oportunidad de conocerlo y saber de su trabajo, de lo que hacía permanentemente también en soporte para esta comunidad. Otra lamentable pérdida que se ha conocido en el día de la fecha.